Un gran saludo, muy buenas tardes, buenos días, tarde-noche. Mi nombre es Mauricio Ernesto Farfán Espinosa. Tengan un gran saludo. Seguimos con la práctica del análisis de estudio y obviamente como referencia esta exposición tiene por objeto desarrollar el capítulo 2 denominado Unidad del Ordenamiento Jurídico. Con este capítulo 2 de la segunda parte, el autor Norberto Bobbio va a hacer referencia a las fuentes reconocidas y a las fuentes delegadas. En términos muy específicos, fuente es el lugar donde emerge algo. Y en ese contexto es imprescindible señalar qué es lo que podemos entender por fuente. Entonces, fuente en términos señalados por el autor, generalmente señala que es donde proviene la norma. Y a eso se llama fuente. Y podemos distinguir que dentro de un ordenamiento jurídico, o distinguir varios ordenamientos jurídicos, que pueden ser simples o complejos. Sin lugar a duda, el autor inicia el análisis haciendo preguntas al señalar lo siguiente. ¿Cuántas son las normas que integran el ordenamiento jurídico italiano? Y si nosotros contextualizamos a la legislación boliviana, podemos también hacer la misma pregunta. ¿Cuántas de las normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico boliviano? Bueno, para este tema, existen también teorías y otras formas de explicar cómo se va a desarrollar una vida social. Y obviamente, nuevamente, estamos bajo ese escenario, en el cual tenemos que delimitar si un ordenamiento jurídico es restringido o un ordenamiento jurídico es complejo. Y obviamente, podemos ver diferentes formas de análisis desde la perspectiva del legislador, que es el que crea la norma de acuerdo a la legislación italiana y también de acuerdo a la legislación boliviana porque nuestra constitución política del Estado establece cuatro órganos y entre los cuatro órganos, el legislativo es el cual va a emitir la ley. Por tanto, si el legislador es el que crea la ley, esta ley está dirigida al súbdito en el cual recibe puramente lo que realmente representa el legislador. Y por tanto, el legislador va a ser un cuerpo colegiado, imaginario, que en realidad va a estar compuesta por un conjunto de personas individuales que le van a dar un cuerpo y una existencia a aquella parte que va a ser la emisión de la norma jurídica. Por tanto, en una próxima acción podemos decir que la norma jurídica tiene como fuente la ley y quien crea la ley es el legislador. Pero, obviamente, esta conceptualización genérica va a llegar a ser analizada porque existe un grado de complejidad en cuanto al ordenamiento jurídico porque éste va a provenir de ciertos hechos, de ciertas circunstancias, de ciertas conductas, de ciertos poderes y, obviamente, las soluciones a las cuales se puede proponer a esta complejidad con relación a la unidad del ordenamiento jurídico vamos a recaer en determinar cuáles son las fuentes que se reconoce y cuáles son las fuentes delegadas. Para dar soluciones a la complejidad del ordenamiento jurídico, el autor propone los siguientes elementos a ser considerados. Primero, la recepción de norma o formulación producto de ordenamientos diversos y precedentes y, segundo, la delegación del poder de producir normas jurídicas en poderes de órganos inferiores. Por estas dos razones contempladas en la página 148, obviamente, por las razones de estudio y de metodología, se van a definir las fuentes directas y se van a encontrar las fuentes indirectas que se podrían distinguir en dos clases, las fuentes reconocidas y las fuentes delegadas. Entonces, si es complejo la determinación del ordenamiento jurídico, nos preguntamos ahí de dónde proviene y, obviamente, de la multiplicidad de las fuentes de las cuales afluyen las reglas de conducta, en última instancia tendremos que llegar a ver cuál es el grado de validez y de existencia partiendo, obviamente, de los elementos típicos que nosotros habíamos visto las anteriores clases. Me refiero a la recepción que es las personas o mandatarios a los cuales está dirigida la creación de una norma jurídica y, por tanto, la fuente reconocida va a ser, obviamente, la costumbre en los ordenamientos estatales modernos en los cuales es una fuente directa que va a emanar después de la ley. Me pongo un ejemplo. A ver, muy breve porque, obviamente, tenemos tiempo escaso. Antes de que se tenga mediante ley o decreto supremo que el día lunes y martes de carnaval son feriados nacionales, primero existió una costumbre y la costumbre es el martes de Chaya y lunes y martes de carnaval. Esta costumbre no es propia de los pueblos latinoamericanos sino es propia de Venecia. Entonces, esta constante repetición de actos llamada costumbre ha hecho de que en el transcurso del tiempo sea solamente fuente de la ley porque en los estados modernos una vez que se institucionaliza al estado como soberano obviamente va a estar superditada la ley. Por tanto, va a ser fuente de la ley y fuente del ordenamiento jurídico obviamente la costumbre ya que ésta va a ser la que va a emerger de los diferentes usos y costumbres en los cuales se ha venido desarrollando la tradición de lunes y martes de carnaval en la legislación boliviana que por decreto supremo siempre cae los lunes y martes y martes de carnaval por tanto va a ser la ley quien va a tener como fuente a la costumbre eso en lo que nosotros queremos expresar con referencia a la fuente también podemos establecer las reglas y los actos administrativos o las sentencias que emanan las diferentes autoridades en base a sus atribuciones y competencias por tanto un reglamento administrativo una sentencia o un son productos artificiales en el cual va a ser delegada obviamente a ciertas personas para desarrollar ciertos cargos sin embargo es necesario señalar que esto emana de la ley por tanto un típico ejemplo a la que nos hace referencia el autor que una fuente delegada es un reglamento respectivo a la ley es decir que los reglamentos son leyes son normas generales y abstractas pero a diferencia de las leyes su producción se confía generalmente al poder ejecutivo por delegación del poder legislativo y una de sus funciones es la de integrar leyes muy genéricas que contienen sólo máximo la dirección y que no pueden ser aplicadas sin una especificación posterior ¿qué quiere decir y parametrizando en la legislación boliviana? el reconocimiento de una delegación de una fuente delegada por ejemplo son los reglamentos si si un órgano legislativo emite una ley con referencia a un determinado acto o hecho obviamente la ley tendrá un objeto de carácter general y esta emana del órgano legislativo y el reglamento por defecto y por norma constitucional el reglamento de ser reglamentada o delegada es decir el órgano legislativo delega al órgano ejecutivo la reglamentación de esa ley por tanto la mayoría de las leyes que se establece dentro de un órgano legislativo necesariamente el órgano ejecutivo mediante decretos supremos procederá a la reglamentación es a eso lo que el autor llama fuente delegado obviamente que hay otro tipo de fuentes a las cuales hace mención en la legislación boliviana y para no entrar mucho a la legislación italiana en la página 149 el autor Norberto Bobbio habla sobre las denominaciones del poder negocial que es el poder negocial o también llamado acto jurídico el autor le llama poder negocial porque es una fuente de categoría en la cual va a estar delegada de manera clara para que dos o más personas dentro del marco de una norma jurídica necesariamente tenga que ser sujeto a una ley en otras partes por ejemplo si quieren ver una una fuente delegada del poder negocial el código civil boliviano en su artículo 519 establece que la voluntad entre partes es ley por tanto estamos enfrentando lo que Norberto Bobbio llama un poder negocial por tanto va a suponer un grado de autonomía privativa a esa capacidad que tienen los particulares para emitir normas en un determinado interés en un determinado espacio y obviamente dentro de un ordenamiento jurídico que le va a dar su vigencia obviamente que la ley que la ley establecida en el código civil boliviano establecido en el artículo 519 va a ser un ordenamiento jurídico menor porque esta va a tener efectos solamente entre las dentro las partes contratantes a lo que Norberto Bobbio denomina poder negociar hay otros tipos de fuentes ya hemos señalado las fuentes reconocidas y las fuentes delegadas pero hay tipos en cuanto a una formación histórica de lo que nosotros queremos ver si el ordenamiento jurídico participa de la unidicidad es decir si es único entonces para poder ver todo lo que estamos determinando es de dónde emana el orden jurídico de dónde proviene ese orden jurídico de dónde son las fuentes a las cuales nosotros estamos haciendo referencia en la página 150 el autor determina que el ordenamiento jurídico se refiere en una forma a un poder originario bueno esto es dice el poder más allá del cual no existe otro poder sobre el que pueda justificar el ordenamiento jurídico entonces a partir del poder originario lo denominamos la fuente de las fuentes en otras preguntas qué es lo que nos está tratando de decir el autor quién crea el ordenamiento jurídico quién le da la facultad y atribuciones al órgano legislativo quién ha creado la ley fundamental la ley fundamental para nosotros va a ser entendida como la constitución política del estado y alguien se pregunta y quién crea la constitución política del estado pues ahí vamos a ir a las fuentes de las fuentes que va a ser el poder originario y otra de las preguntas que nos podemos hacer quién le da la validez o quién crea el poder originario entonces lo que nosotros vamos a darle y tratar de desentrañar la complejidad del ordenamiento jurídico va a estar señalado por algunos puntos que precise el autor uno dice todo ordenamiento no nace de un desierto prescindiendo la metáfora la sociedad la sociedad civil en la que se forma un ordenamiento jurídico como es de una manera el estado entonces el ordenamiento jurídico no nace de la nada no nace de un desierto lo que va a decir el autor que este ordenamiento jurídico que después se va a transmitir el conocimiento sobre un poder originario necesariamente va a nacer de el conjunto de habitantes es decir de la sociedad entonces podemos hablar que en este caso nos vamos a encontrar a un límite externo del poder del soberano ¿quién va a ser el soberano? pues vamos a ver a continuación que el soberano va a ser el conjunto de individuos que delegamos nuestra voluntad para que ciertas personas ocupen ciertos órganos de legislar de ejecutar y del judicial y electoral para que nos representen en nuestra vida civil eso en cuanto al primer punto en cuanto al segundo punto el autor habla sobre el poder originario y señala que una vez constituido crea para sí mismo para satisfacer las necesidades de una normativa siempre actual nuevos centros de producción jurídica atribuyendo a los órganos ejecutivos el poder de producir normas integradoras subordinadas a las legislativas por tanto vamos a encontrar una multiplicación de fuentes que van a derivar de varios casos pero aquí obviamente vamos a enfrentar otro grado de problematización que va a ser y siempre vamos a enfrentar la posición yus naturalista del derecho natural o la yus positiva o del derecho positivo de acuerdo al yus naturalista o si quieren llamarlo al pensamiento jurídico el poder civil originario surge de un estado de naturaleza precedente a través del procedimiento característico del contrato social el contrato social ha sido propuesto por Fusó en el cual en términos generales establece que la reunión y el conjunto de voluntades tienen que delegar su decisión a un soberano para que éste los organice y en el contrato social vamos a ver la hipótesis de que obviamente el poder originario está en la voluntad de las personas obviamente va a ser sujeto a muchas críticas por parte del derecho positivo porque en las hipótesis del derecho natural va a desaparecer obviamente y va a ser complementado porque cuando va a emerger el derecho positivo va a caer obviamente en la ley si por tanto las posiciones just positivistas en las cuales están Norberto Bobio Hans Kelsen y otros autores vamos a determinar que van a aceptar un conjunto de hipótesis que van a tratar de hablar de la autolimitación del estado aquí para teorizar ustedes se preguntarán quien ha creado el estado obviamente el conjunto de hipótesis a las cuales hacen tanto los just naturalistas como los just positivistas sobre la unidad del ordenamiento jurídico se va a determinar de acuerdo a lo que nosotros vamos a estudiar la norma fundamental ya llegamos a eso cuáles son pues las fuentes del derecho la distinción entre fuentes originarias y fuentes derivadas que las habíamos señalado se ha subdividido en fuentes derivadas y en fuentes reconocidas y obviamente en las fuentes delegadas a cuales nos hemos referido y hablamos también de las fuentes de las fuentes la fuente de las fuentes es el poder originario pero no hemos hecho hasta ahora una distinción de lo que nosotros queremos entender por fuentes del derecho hemos hecho conceptos enteramente abstractos generales pero lo que propone el autor en la página 152 es hablar sobre las fuentes del derecho y las conceptualiza que son aquellos hechos o aquellos datos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de la norma jurídica por tanto el conocimiento de un ordenamiento jurídico y también de un sector particular a este ordenamiento jurídico parte siempre de la enumeración de sus fuentes por tanto al tener este concepto relativamente moderno vamos a enfrentar a un ordenamiento estatal moderno porque en las sociedades en las que actualmente habitamos se van a llenar de un término que se llama constituciones políticas del estado que para Bobbio y para Hans Kelsen se van a llamar normas fundamentales entonces bajo esas premisas y tratando de hacer alguna clasificación a este tipo de normas que son complejas en cuanto a las normas primarias que puedan emitir a estas las va a clasificar de una tripartición clásica en normas imperativas que son las que dan un mandato las prohibitivas son las que se abstienen de hacer y las permisivas como su nombre las determina de dar entonces para el autor en la página 154 establece las siguientes las normas que ordenan mandar son aquellas en la que el constituyente ordena al legislador ordinario promulgar leyes que originan obligatoriamente el órgano en Bolivia el año 2006 2007 2008 hasta el 2009 hemos tenido un poder originario llamada asamblea constituyente a la cual se le ha puesto la norma de ser una asamblea originaria pero sin embargo aquí podemos colocar un ejemplo sobre las normas que ordena o las normas que manda otras son las normas que prohíben mandar son aquellas en las cuales el legislador impone una pena de muerte que en el artículo 27 inciso 4 de la legislación italiana va a ser muy parecida a la legislación boliviana porque se va a establecer la pena de 30 años sin derecho indulto en los casos específicos en la legislación a la que nos hace mención la italiana podría en ese entonces tener la pena de muerte en Bolivia la pena de muerte no está establecida pero tenemos 30 años de reclusión y tercero son las normas que permiten mandar en todos los casos en los que el constituyente considera que no debe intervenir para dictar normas sobre algunas materias es decir que se puede decir al que le permita regular el legislador y obviamente esté dentro los límites establecidos por la norma después en cuarto puesto las pone las normas que ordenan prohibir obviamente estas son muy fáciles porque estas normas prohíben la circulación de determinadas horas por el tema de la pandemia esta es una norma que ordena prohibir la circulación o la apertura de locales comerciales en los cuales se puede realizar este tipo de actos y hay las normas que prohíben prohibir que son aquellas imperativas con carácter de lo que supone que nadie puede ser privado o nadie puede ser restringido de sus derechos políticos por tanto en estas normas que prohíben prohibir está claramente establecida el alcance y la validez a las cuales queremos señalar después tenemos las normas que permiten prohibir son las que van a constituir que el legislador va a tener las facultades que le van a permitir prohibir a otros órganos de igual o de menor jerarquía la realización de ciertas conductas de ciertos actos o de ciertos hechos y obviamente las normas que ordenan permitir las normas que prohíben permitir y las normas que permiten permitir son las normas que realizan actos una norma que permite permitir es que durante la cuarentena se levanta la cuarentena y se va a permitir la reanudación de actividades laborales comerciales privadas y otras por tanto en este en esta clasificación de estos nuevos puntos pasamos a la exposición de la elaboración gradual del ordenamiento jurídico habíamos dicho que es complejo el ordenamiento jurídico sobre el cual lo hemos llamado si hablar de un ordenamiento jurídico es lo mismo que consideramos algo unitario si son un conjunto de normas dispersas con un conjunto de normas jurídicas ¿cuáles son estas? estas van a ser fácilmente comprensibles a partir de un ordenamiento jurídico unitario y obviamente a partir de las fuentes el autor en la página 155 va a dar origen a la teoría kelseniana cuando considera que esta teoría sirve para explicar la unidad de un ordenamiento jurídico complejo la esencia de esta teoría está en que la norma de un ordenamiento jurídico no se encuentra en todos y en el mismo plano pues ya existen normas superiores y normas inferiores y las normas inferiores dependen de las superiores por tanto todo ordenamiento tiene una norma fundamental y en esta norma le da la unidad a todas las otras normas esto es y hace referencia obviamente al conjunto unitario que después la va a denominar Hans Kelsen como ordenamiento en consecuencia la presencia de normas inferiores o normas superiores de un ordenamiento jurídico va a tener una estructura jurídica si ustedes solamente revisan el 410 de la constitución política del estado boliviana van a ver cómo están jerárquicamente ordenadas las normas jurídicas y obviamente tenemos el estudio de las antinomías y las cuales las vamos a resolver en los temas siguientes por tanto en la pirámide de jerarquías de un ordenamiento jurídico podemos determinar dos elementos que entendemos por poder y que entendemos por deber estos dos términos son utilizados que relativamente por varios autores porque a partir de esto vamos a determinar una serie de poderes sucesivos lo que va a ser el poder constitucional el poder legislativo el poder ordinario el poder reglamentario es decir a partir de un poder que nosotros vamos a llegar a entender dentro de los límites materiales y los límites formales cuando Kelsen había hablado de las normas superiores y las normas inferiores obviamente el poder normativo de un órgano inferior no le atribuye un poder ilimitado por tanto el ejercicio de lo que nosotros habíamos hablado un poder negocial como el ejercicio del poder jurisdiccional están limitados por los órganos y el órgano legislativo tendrá como principal atribución la creación de normas pero obviamente el poder legislativo está subordinado a un poder constitucional ahí hablamos de los límites materiales y los límites formales en el primer tipo los límites tienen que ver con el contenido de la norma que el inferior ha autorizado para dictar nos referimos a las materiales y a las y a los límites formales se refiere a la forma es decir al modo o al procedimiento por el cual el inferior debe dictar la norma desde el punto de vista del inferior puede observarse que este reside un poder limitado y obviamente estos poderes van a estar sujetos a los límites establecidos por el mismo ordenamiento jurídico para continuar y concluir estos límites pueden ser de carácter positivos o pueden ser de carácter negativos y según la constitución que imponga al legislador va a dictar en sus diferentes materias y va a ordenar a los súbditos a las personas naturales o colectivas la prohibición o dictar normas que determinen la realización de las clasificaciones que nosotros hemos visto ya concluyendo vamos a ver la norma fundamental a lo que Hans Kelsen le llama de ese nombre por tanto Norberto Bobbio se pregunta ¿son las normas constitucionales realmente las últimas normas más allá de las cuales no se puede seguir o son las normas constitucionales las normas fundamentales y aquí volvemos nuevamente al poder constituyente que es este último y obviamente tenemos que saber qué es el poder constituyente y aquí vamos a tener dos visiones desde el punto de vista del derecho natural y desde el punto de vista del derecho positivo pero antes de ingresar a eso tenemos que atribuirle que al poder constituyente la facultad de producir normas jurídicas es decir va a producir a la norma fundamental si ustedes quieren poner en términos más claros el poder constituyente le va a dar origen a las constituciones políticas del estado pero para no confundir el legislador en el tema de Norberto Bobbio le va a denominar la ley fundamental esto que va a estar en relación con la obligatoriedad donde la colectividad le va a dar el poder y la obligación de que el poder constituyente emane y señale normas jurídicas entonces la norma jurídica que produce el poder constituyente es la norma fundamental el hecho de que esta norma no se exprese no significa que no exista pues a ella nos referimos como el fundamento sustentativo de la legitimidad de todo un sistema por tanto el fundamento de la validez de todo sistema jurídico y de toda la unicidad del ordenamiento jurídico va a estar obviamente en tener una norma fundamental que acoja y que exija la norma fundamental su principio de validez y la va a constituir como un ordenamiento jurídico en algunas posturas no just positivistas van a preguntarse quien crea o quien es el el poder el poder el poder originario y en la página 164 se habla sobre las siguientes el poder todo poder viene de Dios es un concepto just naturalista que no lo comparten los just positivistas porque en esta doctrina integra que la norma fundamental de un ordenamiento jurídico al afirmar que el deber de obedecer al poder constituyente deriva del hecho de que el poder proviene de Dios esto quiere decir que ha sido autorizado por Dios para dictar normas jurídicas válidas a eso se referían pues las monarquías no ves las monarquías los reyes se creían hijos de Dios y tenían la capacidad de dictar leyes que eran nada menos que su manifestación de voluntad obviamente que el just positivismo la va a rechazar después habla sobre el poder de obedecer el poder constituido se va a derivar de la ley natural que va a ser una correlación a lo que estamos diciendo que todo poder viene de Dios y obviamente el punto C que el deber de obedecer al poder constituido se deriva de una convención originaria en la que el poder tiene su propia justificación y obviamente si hablamos de poder tenemos que hablar de la fuerza pero que entendemos por fuerza en cuanto a su contenido fuerza es el conjunto de políticas que en determinados momentos históricos se imponen e instauran un nuevo ordenamiento jurídico se objetará entonces que hacer depender todo un sistema normativo del poder originario significa reducir el derecho a la fuerza este es uno de los temas también de análisis y complejos porque la relación entre derecho y fuerza nos vamos a referir a las teorías que van a originar la teoría del fundamento del poder con la fuerza para tener un conocimiento sobre la página 166 167 el autor recurre y que después la va a refutar va a señalar la teoría de Hans Kelsey establece que hay otro modo de entender las relaciones entre derecho y fuerza y fuerza que fue definido recientemente por Rose pero cuya paternidad corresponde a Kelsey para decirlo brevemente y permítame leer señala que hasta aquí hemos sostenido que la fuerza es un instrumento para la realización del derecho entendido en sentido amplio como ordena como ordenamiento jurídico la teoría enunciada por Hans Kelsey y definida por Rose sostiene que por el contrario que la fuerza es el objeto de la relación jurídica o sea que el derecho se debe entender y que hay un conjunto de normas que se hacen valer por fuerza sino un complejo de normas que regulan el ejercicio de la fuerza en una determinada sociedad por tanto entre comillas nos señala una regla es una regla jurídica no porque su eficacia está asegurada por otra regla que dispone una sanción una regla es una regla jurídica que dispone una sanción no nos olvidemos que el derecho también ha sido cuestionado en cuanto a su clasificación y en cuanto a su validez porque hemos visto de que no podría existir una norma jurídica sin una capacidad sancionatoria pero ¿cómo vamos a tener la capacidad de sanción? ¿cómo la norma jurídica que sanciona va a hacer cumplir esa sanción? pues vamos a llegar a la teoría de la fuerza por medio de la fuerza de la coacción se va a hacer cumplir unas determinadas sanciones a las que Bobbio no las va a reconocer y obviamente en la definición de el derecho como las reglas para el ejercicio de la fuerza es una definición que nosotros podemos clasificar entre las definiciones referidas en cuanto a su contenido porque obviamente dentro la licitud de un ordenamiento jurídico se va a tornar que el cumplimiento de esas reglas tienen que ser por medio del uso de la fuerza por tanto se pasa de la frase del uso indiscriminado a la fase de uso limitado y controlado de la fuerza entonces la regla para el ejercicio de la fuerza va a estar condicionada a la norma jurídica como verán un ordenamiento jurídico va a determinar no solamente de sus fuentes sino de la naturaleza y del contenido a la cual va a obedecer la norma fundamental con esto ya terminamos el capítulo dos en el cual ya nos preparamos para continuar con el capítulo tercero que lo vamos a expresar en otro momento tengan ustedes un gran saludo y estaremos muy pronto exponiendo el capítulo tercero de la parte segunda que se titula coherencia del ordenamiento jurídico hasta luego con el capítulo al final se va a dar un sartén interno